Vaya que Gabriel Soto e Irina Baeva siempre dan de qué hablar, ahora la parejita estuvo de invitada en el programa de Carlita Díaz y demostraron una vez más que siguen más unidos que nunca, aunque no faltó quien los criticara. Resulta que ambos actores respondieron a muchas incógnitas, una de ellas fue el por qué parecía o se rumoreó que se habían separado mientras que Gabriel grababa la telenovela Mi Camino es a Marte, a lo que este respondió que como trabajaban mucho los dos, pues no es como que pudieran estar publicando todas sus vidas en redes sociales para que se dieran cuenta de que seguían juntos. Aunque mucho se dijo y la misma actriz Sara Corrales lo confirmó de que Soto si le envió regalitos y la pretendió pero este simplemente dijo otra cosa, el caso es que cuando llegó el momento de sincerarse y decirse palabras bonitas el uno al otro, Irina le dijo a Gabriel lo mucho que lo amaba y ya se la saben. Mientras que Gabriel comentó que lo que más admira de la actriz rusa es su belleza, su elegancia, porque la considera la mujer más hermosa del mundo, además de que es muy inteligente, decidida, firme, luchona. Una mujer con mucha determinación, que consigue lo que quiere y eso nos ha quedado más que claro, pues lo consiguió a él, pero que la amaba por sobre todas las cosas porque Eva Eva adora a sus hijas, ¿qué tal? De darte todo mi amor, toda mi comprensión y gracias por querer a mis hijas, que sabes que son lo más importante para mí y por ser la gran mujer que eres. Y bueno, las lágrimas se derramaron y ya saben, pura lloradera, cuando los haters no se quedaron quietos y en los comentarios dijeron que no le creen nada, pues todavía no le perdonan lo de Geraldine Bazin, quien seguramente debe estar que trina por lo que dijo Gabriel de sus hijas. Y bueno, lo que más criticaron fue que Soto se veía cansadísimo durante toda la entrevista, como si se estuviera durmiendo, mientras que Irina toda activa y casi ni lo dejó hablar, ay qué cosas, la chismosa.